El laboratorio de Carmen Pujals ¡Qué gran día para trabajar en las muestras! ¿No es cierto, Aleph? ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué desastre! ¿Qué pasó aquí? Mis queridas algas ¡Es hora de ponerlas en su lugar! ¡El herbario! ¡Y vos me vas a ayudar! ¡Sí! Un herbario es una colección científica de plantas secas con información sobre cada una de ellas Para hacerlo, seguiremos tres pasos fundamentales Primero, recolectamos las muestras Podemos juntar hojas caídas de los árboles de la vereda Flores marchitas del jardín o de la planta de un vecino ¡Ja, ja, ja! El segundo paso es secarlas Ponemos nuestras muestras entre dos papeles de diario dentro de un libro o objeto pesado durante unas horas No tienen que conservar ni una gota de humedad Para armar nuestro herbario Podemos usar un cuaderno o cartulinas sueltas Lo que más nos guste ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plato! ¡Oh! ¡Auch! ¡Con cuidado, Aleph! Ahora sí, el último paso Tomamos nuestra planta disecada y la pegamos en la cartulina o cuaderno Junto a ella escribimos datos fundamentales Cómo se llama, dónde la encontramos, cuánto mide y cualquier cosa importante que se nos ocurra ¡Impecable! Así da gusto trabajar con mis algas ¡Ja, ja, ja! A ver, Aleph Mostrame el tuyo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué tupe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plato! ¡Suscríbete al canal!